Hola y bienvenidos a un episodio más de Elite Dangerous. El día de hoy vamos a disfrutar del escenario número 4. Por acá nos dice que rumores dicen que fuerzas locales, federales están tomando interés en algunos de los hallazgos recientes de Mastoporos. Tu contacto está suficientemente preocupado acerca de los inspectores imperiales y no quiere tener tus superpotencias husmeando por ahí. Es vital encargarnos de esta pequeña fuerza federal de reconocimiento sin dejar rastro. Afortunadamente patrullas perdidas en estas lejanías de la frontera no es insual. Ya quedan, por cierto, pocos días para que comience el Alpha 4, el cual abrirá el modo de juego de una manera increíble. Esperemos ver pronto videos de los Alpha Testers para empezar a ver esas maravillas. Ok, en este escenario va a ser importante lo que son los grupos de disparo. Nosotros podemos crear grupos de disparo para usar las diferentes armas. Bueno, en nuestra nave, en el Sidewinder, tenemos dos hardpoints, o sea dos puntos donde podemos tener armas. Podemos usar un modo primario y un modo secundario de fuego y podemos reorganizar nuestros grupos de disparo usando los subsistemas de las naves. Vamos a ver un poco. Ok, aquí llega la patrulla. Este escenario va a ser bastante difícil porque vamos a enfrentarnos a cuatro oponentes. Ok, dejemos que patrullen un poco. Mientras tanto vamos a hablar un poco de los grupos. Ok, aquí, bueno, ya hay tres grupos creados. Podemos eso sí, reorganizarlos o incluso eliminarlos y crear nuevos. Ok, por ejemplo, tenemos tres armas en este momento, el Heatsink, que son para enfriar nuestra nave. El Burst Slayer y Small Missiles. En este caso, por ejemplo, en grupo 1 voy a dejarlo con el Burst Slayer de primario. Y el Small Missiles de secundario. Y en otro grupo, por ejemplo, vamos a dejar el Láser de primario, los Heatsinks de secundario. Y en este otro grupo vamos a poner los Small Missiles de primario y el Heatsink de secundario. Ok. Serían nuestros grupos. Vamos a desplegar armas. Ok, aquí tenemos Small Missiles y el 2 Slicer. Yo puedo cambiar los grupos de disparo. Ok. En este caso vamos a dejarlos así. Ok, vamos a acercarnos un poco a la patrulla. En este caso creo que lo mejor será atacar rápido y duro. Buenas tardes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos atrás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! Estuvo cerca Ok, espero que hayan disfrutado de este episodio Y espero volver más pronto